... Cornetas, tambores y chirimías han sido los sones con los que las distintas unidades musicales... ...de la Comandancia General de Melilla han deleitado al numeroso público... ...se trata del Festival de Bandas de Guerra organizado con motivo del Día Internacional... ...de las Fuerzas Armadas 2016. El himno del novio de la muerte de los legionarios o el himno de los regulares... ...han desatado los elogios y los aplausos del público... ...un ejemplo más del trabajo de los militares que se seguirá haciendo a lo largo de toda esta semana. Música 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 Música